A un año del terremoto, la pastoral social de la diócesis de San Marcos y las organizaciones indígenas y campesinas realizaron una auditoría social, la cual determinó que en 11 municipios afectados, los damnificados aún no han sido atendidos, especialmente los que perdieron su vivienda. Las investigaciones realizadas por la pastoral social y las organizaciones indígenas y campesinas reflejan que a más de 9 mil familias no se les ha reconstruido su vivienda. De 11 mil 610 familias damnificadas en sus viviendas por el terremoto, catalogadas con daños severos, el gobierno solo está atendiendo 2 mil 552, lo que significa que 9 mil 58 familias están esperando todavía. En su última visita el pasado 7 de noviembre, el presidente Otto Pérez indicó que solamente 500 viviendas hacen falta por construir y que su finalización debía ser el 15 de diciembre. 558 casas que yo les digo están pendientes en el departamento de San Marcos. Los otros también están siendo tomadas en cuenta, pero esas son casas que quedaron muy aisladas. Estas declaraciones han causado inconformidad entre los damnificados y quienes realizaron auditoría social. Debe haber una coordinación, una comunicación para que realmente todos los que están damnificados, nosotros no compartimos también a gente que se aprovechó, que aún no fue damnificado y tiene su casa. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Las pequeñas hermanitas Ana Rosa y Rosa Linda, que nacieron unidas del abdomen, no han sido visitadas por sus progenitores desde hace tres meses. Por ello, personal del hospital Roosevelt denunciaron el supuesto abandono de las menores ante la Procuraduría General de la Nación. El procurador de los niños, Erick Cárdenas Lima, aseguró que no se trata de abandono, pues ellos han mantenido comunicación con los padres, los cuales no han podido viajar a la capital desde Quiché, porque no han tenido los recursos. Desde febrero, la PGN le ha dado acompañamiento al caso. El doctor Bolaños, pediatra encargado de la Siamesa, se aseguró que en febrero, cuando cumplen un año las hermanitas, se analizará su estado de salud para la posible operación separatoria. Ahora, un nuevo capítulo del libro de los sueños. Josías es un niño que sueña con ser un superhéroe. Josías, un pequeño con un gran corazón que con su vida protegió a sus hermanos. ¿De qué manera? Conozcámoslo a continuación, a través del lente de Esli Melgarejo. Josías salvó a sus hermanitos de las llamas del fuego. Él no corrió con la misma suerte. Desde entonces, viste un traje especial y una máscara como un superhéroe para contener las cicatrices de su cuerpo. El tratamiento será largo, pero con su ayuda, Josías podría superar la adversidad. En San Raimundo vive Josías de siete años, quien disfruta imaginando que es un superhéroe, utilizando diversas máscaras. Imagina que salva a sus dos hermanos. Acción que en la vida real es verdad, pues el atuendo del superhéroe cubre las cicatrices de un accidente que le ocurrió por proteger a sus hermanitos. El 9 de febrero, Josías quemaba cohetes junto a sus hermanos y al prender un volcancito ocurrió un irreparable accidente. Y a la hora que él encendió el volcán, el volcán encendió el fuego y le caía un juego a la mecha. Se tiró encima del juego para que sus hermanos también no se quemaran, porque estaban casi cerca de él. Después de seis meses en el hospital, le dieron de alta, pero no pudo continuar con el primer grado en la escuela. Tampoco su tratamiento, pues los medicamentos tienen un alto costo, el cual Karen no puede pagar. ¿Para qué quiere ser doctor? Pues para que los niños se vuelvan como antes. Ahora que se acerca Navidad, Josías sueña con muchos juguetes para jugar con sus hermanitos. También sueña con regresar a la escuela. Y les da un consejo a todos los niños. Ya no vuelvan a encender nada de cohetes, porque si no le pueden pasar lo mismo que yo. Y ahí se lo llevan y el pinchazo como duele. Y uno ya no quiere sufrir. Usted puede colaborar para que Josías, el superhéroe, continúe salvando el mundo con un nuevo rostro. El tratamiento será largo, pero con su ayuda lo puede lograr. Depositando a la cuenta del BAM 30-2009-715-7. A nombre de Karina Romalda Gómez, Ventura. Por un agua de mal en paz, es mi melgarejo. Bueno, sin duda un honor conocer a Josías, el superhéroe. Pero ahora vamos con Marisol Padilla y el pronóstico del tiempo. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta El Estado del Tiempo. Gracias, compañeros. Muy buenas noches a todos ustedes. Mañana jueves vamos a tener un tiempo bastante soleado. Las temperaturas cálidas al mediodía y se presentarán frescas durante la noche y parte de la madrugada. Durante las primeras horas del día, el incendio pronostica muy pocas nubes en todo el territorio nacional. Estas condiciones se mantendrán a lo largo del día y la noche. Se pronostica bruma para toda la costa sur, la ciudad de Guatemala con viento bastante moderado. Veamos las temperaturas máximas y mínimas. Vamos a comenzar en la ciudad de Guatemala, entre los 12 y los 26 grados centígrados. Durante la noche, Quetzaltenango y Totón y Capán, entre los 3 y 4 grados centígrados. 8 para Sololá, 9 grados para Zacatepeque y Chimaltenango. Y al mediodía, la temperatura entre los 22 y 26 grados. Todos los departamentos situados en la costa sur, entre los 32 y 33 grados como temperatura máxima. Durante la noche, la mínima entre los 20 y los 21 grados. Nos vamos hasta los departamentos situados en el oriente, Chiquimula y Zacapa, entre los 18 y los 34. Jalapa, entre los 12 y los 28. Y la costa de Jutiapa será uno de los lugares más calurosos, con 35 grados al mediodía. Durante la noche, con 22 Petén, entre los 18 y los 32 grados. Vemos a Quetzaltenango, una mínima de 6 durante la noche, una máxima de 22 al mediodía. Y el departamento de Izabal se mantendrá entre los 19 y los 30 grados centígrados. En los siguientes tres días, en el Valle de la Ciudad de Guatemala, cielos completamente azules. Al mediodía, la temperatura entre los 23 y 26 grados centígrados. Durante la noche, podría bajar el termómetro a los 12 grados. Esto en el Valle de la Ciudad de Guatemala. Mañana tenemos los primeros rayos de sol desde las 6 horas con 13 minutos. Y este se oculta a las 17 horas con 32. Esto es todo en el informe del clima. Que tengan muy buena noche. Les saludó Marisol Padilla. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó El Estado del Tiempo. Hacemos ahora contacto con los patrocinadores, pero cuando volvamos, el ministro de Gobernación explica compra de armas ante la bancada de Encuentro por Guatemala en el Congreso de la República. En las noticias del mundo, Barack Obama advierte del peligro en que se encuentra el sueño americano. ¿Quieres saber por qué? Regresamos.